Así luce hoy domingo la frontera entre Colombia y Venezuela. Miles de venezolanos cruzando los puentes internacionales Francisco de Paula Santander y Simón Bolívar que conectan el estado Táchira con el departamento del norte de Santander del lado colombiano. Esto para poder comprar productos de la canasta básica. Este paso limítrofe, al igual que otros seis distribuidos en los más de 2.200 kilómetros de frontera común, llegan a 11 meses clausurados por decisión unilateral de Nicolás Maduro. Los ciudadanos hacen largas filas como las que se registran a las puertas de abastos, supermercados y farmacias en Venezuela, pero esta vez con un fin distinto. Salir del país para poder adquirir todos esos insumos que deben llevar a la mesa y otros para continuar con tratamientos médicos. Estos que escasean en medio de la crisis de la que culpan a Maduro, pero que el gobierno chavista niega. Según reportan autoridades, muchos de ellos se movilizaron desde el centro del país viajando entre 5 y 10 horas por carretera para poder llegar hasta este lugar. También se conoció en horas de la mañana que el gobierno venezolano permitió la apertura del paso fronterizo entre el estado Apure y el departamento colombiano de Arauca. Allí nos aprecia un flujo tan grande de ciudadanos venezolanos, pero reportan que cientos de ellos buscarán abastecerse en la tarde de este domingo y regresar así a casa con los productos que no consiguen en las tiendas de la zona en la que residen. Exactamente estos son los puntos, los dos puntos fronterizos que fueron desbloqueados temporalmente. Vamos a revisarlos. Aún cinco pasos más siguen cerrados y en los que el comercio ha sido limitado en estos 11 meses. Entre ellos se cuenta el de Paraguachón, que conecta el estado Zulia con el departamento de La Guajira y los tres puntos de la región de la Amazonía. Los señalados en verde son los puntos que fueron habilitados el día de hoy.